Hallar la medida del ángulo interno de un polígono regular cuyo número de diagonales es 9. Listo. Acá, número de diagonales ya me dan a un número, es un dato, por eso empezamos por ahí. Vamos a colocar entonces esa fórmula del número de diagonales y por dato 9. Ya está. 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, sería 2 por 9, 18. Ahora, dos números que multiplicados te dé 18 y que uno de ellos sea 3 unidades menor, 6 por 3, ¿verdad? Es 18. n sería 6 y acá también cumple porque 6 menos 3 es 3. n es 6, pero lo que me preguntan es hallar la medida del ángulo interno, o sea, esto. Ahí vamos a reemplazar 180 entre paréntesis n menos 2, o sea, 6 menos 2 es 4 y debajo viene n que vale 6. 180 entre 6 es 30 y 30 por 4 es 120 y listo. Esto mide ese ángulo interno.